Si es que no llega Carter, ¿cierto? Como decía, van a llegar probablemente Evelyn y Kast. Si quiere, me tira la foto. ¿Y sabes tú quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Evelyn. ¿Qué le va a pasar a Kast? Esto es que la abuela se crea en la lista política. No es lo que la abuela quiere. Es lo que la abuela cree que va a ocurrir y te lo dice acá como primicia. ¿Por qué? Porque resulta que lo más probable, o sea, el trabajo de Evelyn consiste básicamente en llegar a la segunda vuelta. En que quienes ganen en la primera vuelta sean Kast y Evelyn. Cuestión que saltamente... Va a votar por Evelyn. Mira que eres inteligente.